Bien, parte final de DDT, vamos a conversar ahora con Jai González, directora de La Noche en Blanco, y Petra Belke, la directora del Instituto Goethe. Bienvenidas a ambas al programa. Gracias. Cuéntenos, ¿qué es esto de La Noche en Blanco? Bueno, La Noche en Blanco es un proyecto de arte en espacio público, que inicia en el año 2001 en París, con la propuesta de Nuit Blanche, y en el 2007 la traemos a Lima, y desde el 2008 es la primera Noche en Blanco, que es el primer puente Europa-Perú, se llamó Delivery, las políticas del intercambio, y desde ese momento trabajamos con Europa y Perú para esta propuesta de arte en espacio público, que es esencialmente recuperación del espacio público para el ciudadano. Y para eso se organizan una serie de actividades que arrancan a una hora determinada y no paran hasta el día siguiente. Así es, así es, va desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Y empieza en algún lugar físico? Sí, hay un recorrido, hay como un gran parcours, empieza en la cuadra 45 de la avenida Arequipa, y vas bajando con un pasacalle, y luego otro performance de Huanchaco, y luego tienes en la Alianza Francesa, una instalación de luz, y así al escenario principal, donde Alemania presenta Surte Collective, también se presenta un grupo de Polonia, y luego vas a los parques, tienes un gran puente que junta los dos parques, el Parque Central Kennedy, a 4 metros de altura estás caminando por las copas de los árboles, y de Inglaterra ha venido una persona que ha hecho una instalación de luz que se llama Breeding Trees, o Árboles que Respiran, entonces estás cerca de esos pulmones que están respirando, y así vas hasta la bajada balta, y te encuentras con Pau Chisazaki, un concierto, encuentras a Suiza también, Francesco Magliotti. Ahora, todo esto está más o menos cronometrado. Así es, sí. O sea, no es que uno se adelante, ya se va al concierto. No, 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 no. Tiene sus horarios, y hay un mapita que se reparte, y la gente sabe más o menos a qué hora. O sea, todos se concentran en la cuadra 45 de la Arequipa, a las 7 de la noche, ¿qué día va a ser esto? El sábado, el sábado 12 de mayo. Sábado 12 de mayo, vamos a apuntar. Empieza a las 7 de la noche, hasta las 5 de la mañana. Hay que dormir bien ese día. Y todos nosotros. No, claro. Y los organizadores de ustedes, imagino que con toda la atención, la gente que viene cuidando los detalles, deben dormir poco. Y la primera vez que se organizó una noche en blanco fue en 2008. 2008, sí. Y eso es la segunda vez. Esta es la segunda vez. Sí, es la segunda vez. A mí me acuerdo, la primera fue muy comentada en las páginas del comercio. Era también un programa de cultura de la cumbre Alcúe. Entonces, sí, fue una cosa muy importante la presencia de 60 presidentes del mundo que estaban aquí. Entonces, se hizo mucha publicidad y tuvimos la suerte que 500 mil personas... 500 mil personas pasearon Miraflores esa noche de 7 a 5 de la mañana. Nosotros ni lo podíamos creer. Era una... Pero un ambiente... ¿Cuántos zombies hay en Lima? ¿Cuánta gente hay en Lima? Pues todas las calles. Porque no quieren dormir. Muy bueno. Pero fue muy lindo. Un ambiente muy familiar, muy relajado, sin apuro. Y además muchas sorpresas de arte, porque claro, el espacio público ofrece cosas inesperadas. Y el espacio público en Europa es una cosa... Exacto. Impresionante. Impresionante. Muy artística. Sí, sí. Acá no... Pues por eso realmente... Acá no falta eso. Estamos organizando eso. Y Delivery están organizando eso en colaboración con EUNIC y la Municipalidad de Miraflores. ¿Y qué es EUNIC? EUNIC es una red mundial de colaboración entre institutos europeos, embajadas europeas y los países fuera de Europa. Por ejemplo, en este caso, Perú. Y queremos fomentar el diálogo intercultural entre Perú y los países europeos. ¿Y en otros países de la región? ¿Existe también esta figura de la noche en blanco? La noche en blanco en otros países existe, pero no en cada país. Pero esta figura también de EUNIC existe, ¿no? Ya, ya, ok. Yo sé que en el año pasado, en La Paz, se hizo la primera noche en blanco. Sí, sí. Argentina tiene eventos de espacio público, más no noche en blanco. El Perú fue el pionero. Sí. Mira, fíjate. El Perú fue el primer país que hizo la noche en blanco. Fíjate, sí, sí. Y además, Cristian Bendallán, que es el curador, nos ha armado una noche en blanco sensual, hermosa, colorida. Y quiteña. Sí, sí, es realmente con pura energía, además. Qué bonito. Además, creo que si comentar los mil metros de pintura peruana, que es un proyecto... ¿Dos mil metros? Mil metros. Mil metros. Son telas que ponen sus telas en la pista. ¿En la pista? En la pista. Son telas de tres metros por dos que van juntándose una a otra y tienes una gran alfombra de mil metros. ¿Y eso lo van a hacer en la Avenida Arequipa? El Arco. El Arco. Desde el 28 de julio hasta el Óvalo del Pacífico tienes mil metros de pintura peruana. Los estilos, todos, y todas las edades de pintores, tienes a Ramiro Yona, Tola, Avise, tienes grafiteros, gente de la selva, de Cusco, en fin. ¡Qué maravilla! Es el tema que Cristian propuso, que es diversidad e integración. En esta pista tienes esta realidad integrada. Yo no fui la vez pasada porque yo me acuesto muy temprano, pero ya me están animando para... No, es que hay que estar, ¿no? Hay que verlo. Además, perdón, tienes ese símbolo de este puente, que es el puente para nosotros, que el gran diálogo Europa-Perú y el puente que une, pero en dos sentidos, ¿no? Es el diálogo, la sensación, siempre estás en camino a otro, pero siempre estás yendo y viniendo. ¡Qué bonito, ¿eh? Y todo eso en espacio público, realmente, que hay que promover aquí en Lima hay espacio público. Hay que promoverlo porque aquí Lima, pues, tiene unas características un poco tristes, ¿no? ¿No? Como calle, como el espacio público no se utiliza bien. En realidad, se va perdiendo el espacio público porque el tránsito no es muy respetuoso en Lima. No es muy... Es muy generosa. No es nada generoso, es agresivo. Sí, sí, el tránsito, el comercio y la publicidad es... Todo, todo, todo. Es muy agresiva. Entonces, recuperar... En ese orden. Entonces, el espacio público hay que recuperarlo para el ciudadano para que se sienta cómodo y se sienta que es tu espacio. Sí. Y no es el espacio del otro que a veces te permiten estar, ¿no? Es tu espacio y en ese diálogo, pues, empiezas a recuperarlo y lo respetas y lo cuidas. Entonces, obvio, obvio. Eso es lo que hay que lograr, que la gente sienta, sí es mi espacio. No es que estoy de más acá. Y un poco la parte... Ahora, esa es una revolución cultural, ¿no? Sí, por eso es... Pero este tipo de iniciativas son fundamentales. Pues, sí. Fundamentales. Sí, sí, sí. Yo la felicito. Viene de Europa. Yo la felicito. Esa energía tiene que ser... ¿Quiénes más están con ustedes? Bueno, este... No me digan que están ustedes hoy, ya me pido preocupar. No, 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 no. El equipo es muy grande. El equipo es muy grande y... Este, hay seis países que participan activamente de EUNIC. Son Alemania, por supuesto, Francia, Italia, Polonia... España, Suiza... España y Gran Bretaña. Inglaterra y este... Pese a la crisis. Pues, sí. Todos, pese a la crisis, están presentes. Y se cierra la noche con música. ¿En dónde? ¿El cierre dónde va a ser? En el óvalo Miraflores. Sí, ese es el gran escenario. Hay dos grupos. Un grupo de Polonia y un grupo de Alemania que se llama Sote Collective. Mr. Coconut, a lo mejor suena en otra formación. Ahorita es un dúo de electropop que se cierra a las once también con música. Y después, por supuesto, la gente por ese día festejando. Y se puede tomar, ¿no? En realidad... ¡Pero! En realidad... ¡Habrá cerveza! Ya. También, claro, por supuesto, ¿no? Pero la idea es que el espacio público no sea especialmente para... No, 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 de acuerdo, de acuerdo. Para evitar... Sí, 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 sí. Son muchas horas, de las 7 a las 5 de la mañana. Yo sé, yo sé. Sí, no, pero es una experiencia única. De todas las cosas que van a ver, ¿cuáles dirían ustedes que van a ser las más llamativas, las más atractivas, las más simpáticas? Seguramente los árboles que respiran. Los árboles que respiran es una cosa... Los árboles que respiran. Son árboles que están... ¿Todos los árboles no respiran? Bueno, pero estos respiran porque tienen un equipo de sonido que tú los escuchas respirar cuando se fueran pulmones. Entonces tú caminas sobre este puente a 4 metros, bajo las copas de los árboles, y escuchas que se están respirando, y te das cuenta que sí son los pulmones del mundo. La idea ecológica se siente muy... Son como los árboles del señor de los anillos. Bueno, sí, se respiran al lado. Y además esta pintura de mil metros, eso es una cosa que... Eso ya me la estaba imaginando. Sí, sí, sí. Debe ser una cosa impresionante. Pero dependiendo de la edad y dependiendo de cuáles son tus intereses, pues te encuentras con una Santa Rosa de Lima de 20 metros de Cristina Planas. Ya. Iluminada en el centro. ¿Y esa dónde la van a poner? En el mismo óvalo, es digamos como el faro. ¿Ya? Sí, está la Santa Rosa recibiendo a todos los paseantes. Sí, está todo. Está bien, está bien. Hay, en fin, para todos los gustos, pero esencialmente, y lo más importante, no hay tránsito vehicular. Entonces, puede caminar por tu pista. Ahora, el alcalde de Muñoz me imagino que estará tomando todas las medidas preventivas del caso. Entonces, muchas gracias grandísimas a la Municipalidad de Miraflores, con un apoyo tan fuerte, el alcalde de Muñoz, la gerenta de Cultura. Tiene mucho olfato el alcalde para estas cosas, ¿no? Sí, sí, en realidad sí. Es Miraflores, además es un espacio de paseo, siempre ha sido. Entonces, la Municipalidad quiere seguir con esta idea de que la gente del Arcomar al Pacífico lo hace cuantas veces al día. Es un distrito en el que se camina, más que otros distritos. Eso es verdad. Entonces, se ha querido mantener eso. La idea de... Antes había el verbo larquear. ¿Larquear? ¿Larquear? Larchar ha sido, así como salonear, se larqueaba. Tenía 15 años, vamos a larquear, vamos a larquear. Sí, sí. Y esa sensación está ahí, se mantiene. Miraflores, la gente camina mucho. Sí. Se presta, ¿no? Se presta, se presta. Y la cercanía al mar, entonces... Bueno, chicas, yo las felicito. Las felicito de verdad por esta iniciativa. Nada, voy a comenzar a dormir desde ahora para... Para poder... Resistir esa noción. Pues la idea originalmente viene de Timitri, ¿no? No, ellos tenían la idea a partir del 2008, ¿no? Es que Lima te invita porque no llueve. No, pues no llueve. Acá no llueve. Acá dicen que llueve cuando garúa, ¿no? Lima se presta para este tipo de evento. Se presta. No tienes que proteger las cosas mucho porque no llueve. Entonces, está predestinada para eventos de espacio público. Pero por eso mismo también las paredes ensucian y... Faltan grafiteros así, tipo este Banksy, ¿no? Sí, pero eso sería uno de los próximos proyectos también. Traerlo a Banksy. Traerlo a Banksy. No se va a dejar ver. Soltar, no puedes. Pero que actúe. La cuestión es que actúe. Lo soltamos en la noche. Tienes que cerrar tus ojos y dejar que él actúe. Así es. No le metemos ahí sonbíferos a los policías. Claro, y que... Y que se pasen por todas partes. Así que sí. Bueno, fue... Muchas gracias. Jai González, directora de La Noche en Blanco, y Petra Belke, directora del Instituto Oguete, quienes han estado acá para compartir con nosotros las cosas que se van a producir este próximo 12 de mayo, 7 de la noche, cuadra 45 de la Avenida Arequipa. Así es. Perfecto. Muchas gracias. Ahí vamos a estar. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Y con ustedes, hasta la próxima semana. Chau.